Una fría madrugada, su piel erizó, una joven mirada, bajo la luna se apagó. Sus sueños se desvanecen, hay mucha gente indiferente, compran, venden, usan, tiran, un cuerpo y su dignidad. Encontra la trata, denúnciala ya, no queremos trata, denunciamos ya. La suerte se disfraza, la mentira ya es verdad, camino a lo prometido, solo encuentra la maldad. La esperanza se marchita, hay silencio y hay dolor, sus derechos se le quitan, ya no tiene decisión. Encontra la trata, denúnciala ya, no queremos trata, denunciamos ya. En cada noche las lunas son distintas, un alma grita fuerte en una situación maldita que no explote. Llanto por acto, tratista que exploten la alegría y que los sueños existan. Trata, trata de que nadie te confunda porque los malos tratos en tus entornos zumban. Denuncia la trata, denuncia la trata que está allá en tus ojos, nos muestra los medios, las redes y el vecino del fondo. Encontra la trata, denuncia la trata, denuncia la trata, no queremos trata, denuncia la trata. En contra de la trata, salvemos sueños, creemos vidas gratas En contra de la trata, en contra de la trata Creando conciencia y libertad en masas Creando conciencia y libertad en masas